Gritemos de alegría, viva México, y comparte y gana. Gritemos de alegría juntos, vivo México este 15 de septiembre, y celebra con nosotros Canal 22 de Mayo y Charrito TV, y Telenoticia Veracruz, y todos nuestros patrocinadores que forman Canal 22 de Mayo y Noticias Ciudad de México. Gritemos juntos, viva México, graba tu video, captura tu foto de tu celular, y súbelo, mándalo en WhatsApp, mándalo a este medio, y gánate 200 pesos tototes. Es mi bandera, si alguno la mansía le parto el corazón. Miguel Tellez Orduña, somos los primeros en Noticias en Vivo al Instante. Ofrecemos asesoría profesional en publicidad. Buscas managers de artistas, aquí lo encuentras. Cubrimos todo tipo de eventos. Transmisión en Vivo, vía satélite para todo México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, y todo el mundo. Miguel Tellez Orduña, la plataforma digital, televisión, redes sociales, periódico, y más. Contrata nuestros servicios a los números que ves en pantalla. También somos una fundación donde puedes hacer tus donativos para ayudar al necesitado. Miguel Tellez Orduña, el fotógrafo de las estrellas. Gracias a todo nuestro público, pero principalmente a Jesucristo Jehová, que los cuida a todos. Cuídense. Hoy les vengo a hablar de un comunicador social. La mueve en las redes, en la radio, TV y la prensa. Comprometido con el derecho de la libertad de expresión. Un hombre de empeño, ejemplo de la comunicación. Miguel Tellez Orduña, el fotógrafo de las estrellas. Tellez Orduña, su transparencia y con mucha elocuencia. Tellez Orduña, su reto. Cumple un año más de trabajo periodístico. Un hombre que maneja la información veraz, un filantro, siempre hablando con sinceridad, carismático. Y su palabra es la verdad, un hombre reconocido a nivel internacional. En todo México, en el continente y más allá, andando en más fuerte, en comunicación social. Luchador, fundador, en los medios es el mejor. Trotamundo, el fotógrafo de la playa superior. El Miguel Tellez Orduña. El Miguel Tellez Orduña. El Miguel Tellez Orduña.